Un poquito tiene la culpa ella esto, porque provocan y luego se quejan. Desde las fuertes declaraciones de Frida Sofía en las que relató el abuso que sufrió por parte de su abuelo, el cantante ha estado en el ojo del huracán, pues los internautas le recordaron todos sus tropiezos tachándolo de misógino. Me maloció. Queda a tener mi amor. De los cinco. Está este video cuando le tocó el busto a Verónica Castro en televisión y ella reaccionó echándose para atrás. Ya voy a hablar. Habla el del caballo. Y aunque nos parezca imposible de creer, el cantante confesó que su acoso sí fue intencional, pero Verónica Castro no se dejó. Porque mi mujer no me habla desde entonces. Y la verdad, yo sí quería, pero tú no te dejaste. También cuando Alejandra Guzmán dijo delante de él que es muy mañoso y el cantante justificó sus acciones diciendo que no había problema porque era su hija. También el ojo le tienes que agarrar en unas manos. Ni modo que me culpen por esto. Es mi hija. Por otro lado, la periodista Maxine Gutzayt, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, reveló que Silvia Pinal le confesó a Carla Estrada muchas situaciones de acuso que vivió de parte de Enrique Guzmán. Pero debido a lo fuerte que era, decidieron no ponerlas en la serie. En este video, Maxine comenta que Enrique Guzmán le mordió un pezón a Silvia Pinal hasta sacarle sangre. Al respecto, Enrique aceptó lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter, diciendo que solo le faltó al respeto en aquella ocasión. Y como ejemplo de una de sus barbaridades, el cantante salió a decir que las mujeres coquetas merecen ser viradas porque provocan a los hombres. Un poquito tiene la culpa de ella esto, porque provocan y luego se quejan. O cuando el productor de conciertos, Enrique Gou, tachó de problemático a Enrique Guzmán al asegurar que cuando el cantante tomaba era muy agresivo e insoportable. Y en su más reciente escándalo, Emilio Morales, el ex-manager de Silvia Pazquel, afirmó que vio un video en donde el cantante abuso de una menor. Hablamos de la hija de Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique Guzmán. Yo porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Mayela Laguna cuenta cómo su hija fue víctima de Enrique Guzmán. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.